1, 2, viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, con un crucifijo, 7, 8, mantente despierto, 9, 10, nunca más dormirás. Vaya buca que tenemos aquí montados los 3. Oye, tío, podéis me apartar, os verás. Sí, sí, yo me aparté, yo estaba siendo bloqueado por un viejo. Oye, habéis cambiado, ¿no? Habéis cambiado, ¿no? Sí, ahora estamos en Slender, hostia, ya hace rato, eh. Es que puse esto a actualizar y me fui a la tele. Ven ahí, ¿quién eres tú? Vale, pasa. Ságate, chipi. Me apoyo en Slender, casi que paso, eh. Maricón. ¿No se puede entrar a Slender? No, ¿por qué? No... ¿Se puede apartar? Estoy bien, perdón, cagueti. ¿Lol? ¡Tío! ¿Quién está aquí? ¿Quién es Slender? Menos mal que no habéis visto, tío. ¿Habéis visto notas, tío? Yo tengo una. Yo tengo una. Esto con cero. Bueno, pero la transforma está llena ahora, Slender. ¿Cómo va a estar lleno? Si aún queda un huevo, tiene que haber. ¿Quién está en la calle como un julandrón, acojonado? O la calle Hermes, a un sitio. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vale, ya tengo. Coño, por ciento por gente, macho. Bueno, ¿qué es el que se acaba? ¿Qué es el que se acaba por saltarme encima? Que yo me he saltado, que me he copiado. Eh, Sara, 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 Sara. ¿Qué, qué? Mira para aquí, mira para arriba. No, 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 no. ¿No ves? No estoy en relevo. No, 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 no. Soy el Percebeiro. No, 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 no. Bueno, ya he muerto. Ahí he chillado. ¿Qué joder? ¿Qué he murió? No lo sé. ¡Joder! Estoy pillado. Aquí no hay una puta nota, ¿no? Yo he encontrado solo una nota. No he encontrado. Hay aquí una nota, Christian, la vista de Pitch. No, no, no. Aquí dentro. ¿Dónde? Me cago un... ¡Eh! Que viene ahí Slender. Ah, sí, sí, mírala. Can run. Pero Slender, tío. Que... Que vaya pegando susto, que no vaya visible, tío. Pues eso lo único que hace es matar. ¡Mira un chico que atraviesa el suelo! Es el Percebeiro que se quedó bugueado. ¡No! Pues creo que estamos arrinconados. Porque por ahí estaba... Yo salgo de aquí cagando hostias. ¿Hay nota ahí? No. Arriba ahí. Es que ve un Stuck. Está bien, no hay tarde, eh. Pues... Uff. Tío, se ha encontrado una nota, tío. Arriba ahí. La puta básica, en serio. Mierda, me cago en el puto. ¡Lol! 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 ¡Corre! ¿Te quieres ir? Porque aquí bajas a pila muy rápido. Loool. Ahí está, la escalera. Ahí está, la escalera. Loool. Ahí se ha escuchado algo. Ha muerto el Percebeiro. El Percebeiro. ¡El Percebeiro! ¡Está bugueado ahí! Loool. Ah, mira, aquí otra, aquí otra. ¿Quién sé que estaba conmigo? No, 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 no. La primera planta. Madre mía, tío. Primera planta, si estaba Slender ahí. Mira, mira, mira. Está aquí Slender. Claro. ¡Ahí va! ¡No! Joder, tío. ¡Hijo de puta! Lo ve, tío. Es que aquí dentro sí. Oiga, ¿qué deja aparecer? Aquí, aquí. Eh, 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 eh. Sara, Sara, Sara. ¿Qué, qué, qué? Hola. ¿Hay una nota donde, bitch? Aquí. Corre, corre, corre para adentro. La puerta. Dale, cogerla. Está abriendo, está abriendo la puerta. Perdona. ¿Hay fuego aquí? No, mira, mira, mira. ¡Ay, no, mira! ¡Qué choles! ¡Mío, me cago en ti en la puta música de los cojones! No, 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 no. Corre, corre, corre. Si a ti ya está detrás vuestra. Cuídate ya, ¿otra vez eres tú? Eres muy pesado. No, 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 no. No me ocurre y esto me ha ponado miedo. Eres muy pesado, Slender, que lo sepas. Déjame salir, tío. Déjame salir, tío, dime. El Lendy, tío, déjame salir. Porque hay fuego ahí, tío. No encuentro notas, tío. Yo he encontrado una nota, tío. ¿Lol? ¿Y ese fuego? ¿Verdad? No lo he encontrado ahora. Joder, tío. Vaya la puta música, tío. Hostia, que se va viendo. Hay fuego ahora por fuera y eso. ¿El fuego? Se va poniendo la misión chunga. Joder, tío. Vale, veo aquí un nota delante mí. Pues yo. Vale, veo otros. Estamos todos juntos, vale. No, estamos así. ¿Habéis visto por aquí, por el granero? A mí me tengo un bajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que lo tengo detrás, que lo tengo detrás, que lo tengo detrás! Oye, y en los coches no habrá notas, tío. Seguro. ¡Ay, que está aquí, que está aquí, que está aquí, que está aquí! ¡Arran! 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 Y en los árboles, esto. ¿Los árboles también hay notas por fuera? Seguramente. ¡Lol! Ah, no muero. Acabo de hacer un mirro sech. Tremendo. Uff, vaya musiquita a los cojones, eh. Macundra, no te gires. No. No te gires, Macundra. No te gires, Macundra. No te gires, Macundra. ¡Ay, no te gires, no te gires! No te gires, Macundra. ¡Corre, Macundra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Míxte! ¡Míxte! ¡Mátalo, Ana, mátalo! No me creo que es Ana. Yo soy de esqueleto. Que lleva seis, lleva seis. Vete a por la que lleva seis. Sí, sí, no, 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 no. A mí déjame en paz. Llevo seis. ¿Qué cojones lleva seis? Que lleva seis, tío. Yo, callad. No, no, no. Dejarme, dejarme. Hijo, 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 hijo. El Ender, vete a tomar por culo. Atrápalo, atrápalo. ¿Tuviste en el barco? ¡Eh! ¡Quítate, quítate! ¡Que te he bugueado! ¡Por tu puta culpa, güey! Ya está, ya está, ya está. Corre, corre, corre. ¿Dónde habéis encontrado tantas notas, tío? Corriendo por la casa. Pues si yo estaba por toda la puta casa. Pues deja de correr con él. Pero corred la que macho. Ahora, ahora, ahora. Tío, por favor. Aaaaah, jajajajajaj. ¡Aaaaah! Jajajajaja. Jajajajajaja. Que buena. Jajajajajaja. Que buena. ¡Qué buena! Eh, corre por eso. Tío, mira, ahí ha muerto alguien. ¿Sara? No, nos ha notado, ¿no? No, no, no ha notado, ¿no? No, no ha notado, güey. Está fuera, está fuera. ¡Aaah! Ay, voy yo para adentro 6 notas, 6 notas Tu sabes lo que le falta? Que se apague la linterna tío, como... Pues yo digo que el vender acaba de entrar para adentro la casa No, no, por todo me voy yo por afuera Vete a por él, vete a por él, lo tienes ahí No, 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 eh Sí, 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 sí Ya no puedo hablar Vete al de seis, que va a ganar No, no, al de seis, déjalo tranquilo Al de seis sí, al de seis sí No, al de seis déjalo, al de seis déjalo jajaja mira el control pírala 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 ah que la puerta se cierra cuando se cierra ahora 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 joder tio ay 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 vete 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 ahora hijo de la gran p no 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 ayuda mamá joder tio joder yo no 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 tiene una nota esta solo mata al otro yo que puedo dar una nota quiero que tuve una nota sirpi si se le puede dar la nota no que se le va a poder dar lastima joder si corre corre no no ¡No! 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 ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Había muerto alguien, tío! ¡Había muerto alguien, tío! ¡Sí! ¡Sí, el esqueleto! ¡Había muerto alguien, tío! ¡Makunda! ¡Hey! ¡Puta no soy! ¡Hostia, que está bogeado el Slender! ¡Que me ha bogeado! ¡Ah, bien! ¡Gané, gané! ¡Eh! ¡Dale con el teleport! ¡Eh! ¡No puedo! ¡Está bloqueado! ¡Hola, Slender! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Makunda está arriba, eh! ¡Ya está bogeado! ¡Se ha bogeado donde pierde! ¡Ah! ¡Ah! ¡En la puerta! ¡En la puerta! Slender, Makunda está arriba, me caso. Me cliques que es don Toria. ¿Con qué? Me cliques que es don Toria. ¡No! ¡Lol! ¡Que hay sótano! ¡Lol! Yo creo que piso para arriba, tío. ¡Ático! Sí, sí, hay ático. Nunca había estado aquí. A ver, polio, dijo que hay algo. ¡Tía! ¡Ey! ¡Ford! Bueno, a mí Slender me va a pillar, pero fijo, vamos. Sí, tiene que haber algo, joder. Bueno, Slender, baja al sopanor, que te espero. No hay ni una nota, tío. Ya. El puto serpiente, tronco, ¿se las he evado todas? No, porque las notas... Ya, las notas son para cada uno igual. Son para cada uno. Coño, acabo de encontrar una. Es que sí, no se acaba nunca. Está bugueado en una puerta. Ah, está bugueado. Sí, está bugueado en una puerta. No, por entonces... Joder. A ver si se buguea el Slender, joder. Esta es la entrada, debajo de mi cadáver. Ese te pasa por intentar matarme. No, 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 no. Yo no encuentro una nota aquí. ¡Ah! ¡Ah! Que casi me puedo teletransportar. No, no, tú quédate ahí. Nadie... ¡Activa, activa, activa, activa! No, no puede ser. ¿Qué pasó? Casi. ¿Cómo teletransportar? Reloguea, ¿no? No, porque entonces lo coge la máquina. Exacto. Mejor, mejor. Mejor, mejor. No, no, no. A ver, el que está en una parte de la derecha de la casa, que se lo hace lo más posible. Reloguea, si eso... ¿Ya está? Sí, sí, sí. Yo no encuentro nota. Ah, mira, aquí hay uno. ¿Para qué le he esperado para ti? Bueno. Macunda, preparate para sufrir. Cierra los ojos. Pago en la puta. Pues el Slender, ¿qué hace? Ah. Va a cachos el Slender. Sí, sí, va muy raro. Este Slender es más... Es más lento que el otro. ¡Ah! Que te quito para atrapar. Que está por el suelo, tío. Que está en el suelo metido, tío. Que está en el suelo metido, tío. Sí, porque... Usa el teléfono. ¡Uf! 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 ¡Uf!